... India Martínez abrirá los conciertos del Carnaval en la Plaza de San Antonio. Ciudadanos sigue cuestionándose el proceso de concesión administrativa de los chiringuitos. Ganar Cádiz en Común muestra su apoyo a Eva Tubío y Martín Vila tras la denuncia del PP. Isla Eco acoge una instalación del artista Arsenio Rodríguez para la que se han utilizado 18.000 botellas de plástico. India Martínez, no me pises que llevo chanclas y coque maya actuarán jueves, viernes y sábado de Carnaval en la Plaza de San Antonio. La teniente de alcalde María Romay ha presentado la programación de actos de las fiestas. Para el público más joven se ha previsto concierto el domingo del dúo canario Adexe Hinau tras la cabalgata. Dos DJ-yokey tomarán el relevo a los artistas en el escenario central de San Antonio tras los recitales para animar el ambiente. Queremos que haya alternativas para la gente que no solo quiere estar escuchando coplas toda la noche sino que prefiere disfrutar esos días de vacaciones y de esparcimiento pues también compartiendo con otro tipo de culturas. El Consejo Rector del Carnaval tendrá que aprobar este viernes las actividades programadas para Puerta Tierra con la segunda batalla de coplas el sábado 17 de febrero en el Paseo Marítimo así como los carruseles de Segunda Guada el primer sábado de Carnaval y de Loreto el viernes 16 confirmados gracias a la colaboración de Ascoga a la Asociación de Coristas Gaditanos. Entre las actividades previstas se lleva también para su visto bueno por parte del Consejo el Carnaval y Pregón Infantil organizado con la colaboración de la Asociación de Hosteleros ORECA en Ingeniero La Cierva el sábado día 10. Tras solicitar en repetidas ocasiones explicaciones al Ayuntamiento sobre la concesión administrativa para la instalación de chiringuitos, Ciudadanos ha recibido el pasado día 30 de enero respuesta del consistorio sobre este asunto. Así las cosas, el portavoz de la formación naranja ha confirmado que aún se plantean dudas al respecto ya que asegura que han llegado a la conclusión de que en la tramitación del expediente relativa a estos establecimientos hay una serie de lagunas e irregularidades que exigen una respuesta más contundente. Desde el momento en que la Junta de Andalucía ha concedido al Ayuntamiento la autorización para transmitir, la propia Junta de Andalucía ya considera que los titulares de la concesión administrativa no es el Ayuntamiento sino los titulares de los chiringuitos, los propietarios de los chiringuitos y, en consecuencia, estos, los titulares de los chiringuitos han iniciado un procedimiento para modificar las condiciones sustanciales de la concesión administrativa, lo que antes inició el Ayuntamiento y desistió, pero ya a favor de los titulares de los chiringuitos. Este es el escenario que tenemos actualmente. Ganar Cádiz ha mostrado su apoyo a los tenientes de alcalde Eva Tubío y Martín Vila y las cuatro trabajadoras sociales y la abogada que tendrán que declarar los próximos días en el juzgado por falsa acusación. Una declaración que deberán prestar tras la denuncia presentada por el Partido Popular sobre el caso Matadero. Eva Tubío declarará como una de las trabajadoras sociales que denunció presuntas irregularidades y Martín como voz de la personificación de Izquierda Unida en el caso y posterior recurso. El juicio por el caso Rilco va a comenzar en octubre por presunta malversación de fondos en la zona franca durante la presidencia de Teófila Martínez. Cada vez que se ven acusados lo que hacen es darle la vuelta a la tortilla y poner el dedo acusador en la otra parte. Es una estrategia y a nosotros no nos dan ningún miedo. Por su parte, Podemos a nivel local ha comunicado también su apoyo a los dos sediles municipales de ganar Cádiz. El Partido Socialista estudia trasladar a la Fiscalía el asunto de las lanzaderas para los autobuses interurbanos planteado inicialmente para el Carnaval de Cádiz. Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Francisco González, adelantando que quieren que se investigue si se ha podido cometer un delito al enviarse escrito a las empresas de transportes y ponerse a la venta a las plazas sin haber convocado el Ayuntamiento concurso público. No ha mediado un concurso de adjudicación a la empresa que se había promocionado y proyectado como la empresa que iba a gestionar el tema de los autobuses lanzaderas. Lo que sí es una evidencia es que el propio Ayuntamiento ha mantenido una comunicación con otras instituciones en la que señalaba y relacionaba a esta empresa. Recordar que el operativo previsto prohibía la entrada durante las fiestas en la ciudad a los autobuses interurbanos, un servicio que debía completarse con autocares a modo de lanzaderas desde la parada final situada en el Bajo de la Cabezuela hasta Cádiz. El Ayuntamiento avanza en el impulso y desarrollo del Plan Local de Salud al resto de la ciudad. Durante esta semana la Casa de Iberoamérica coge diferentes encuentros encaminados a crear los grupos de trabajo que permitan analizar la situación de los barrios así como elaborar una hoja de ruta que contribuya a expandir este plan. Tras la elaboración del Plan Local de Salud en el barrio de La Viña comienza una nueva etapa que pretende extender el método diseñado en este barrio gaditano a tres zonas de la capital. Gracias a esta iniciativa hay que recordar que ya se han puesto en marcha dos programas en el barrio de La Viña centrados en la educación en salud y hábitos de vida saludable. Reunión del responsable de Educación y Universidad del PSOE Andaluz con el Consejo de Estudiantes de la UCA para hacer balance de la puesta en marcha de la bonificación de las matrículas al 99%, una medida creada por la Junta. Hasta el momento 76.550 estudiantes andaluces se han visto beneficiados por esta bonificación según el socialista. Por otro lado, Francisco Menacho ha confirmado que los alumnos de la UNED también recibirán esta financiación gracias a un acuerdo entre la Junta y la Universidad a distancia que estaría prácticamente cerrado. Ese acuerdo está ya prácticamente casi cerrado, únicamente de que la UNED diga qué cantidad supone porque ellos están todavía ahora mismo en las matrículas y una vez que nos diga lo que supone nosotros firmaremos el convenio. El Hospital Puerta del Mar arranca el año con la puesta en marcha del programa 12 meses para mejorar tu salud. El Salón de Actos del Centro acogió una mesa redonda sobre la prevención de la obesidad infantil. Este encuentro contó con la participación de diferentes profesionales del ámbito sanitario y educativo que recordaron la importancia de una vida sana sobre todo en la infancia. Cada mes el Hospital Gaditano dedicará una especial atención a un tema relacionado con la salud buscando siempre la participación ciudadana. Aunque también tendrán cabida en el programa Asuntos Culturales y Artísticos de la provincia. El problema de la obesidad afecta en Andalucía al 16% de la población adulta y al 23% de la infantil. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz decía los poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 14 grados de máxima y los 7 grados de mínima. Los vientos serán del noroeste, en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos, más probables en el estrecho con nieblas en la campiña. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 14 grados de máxima y los 0 grados centígrados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del noroeste girando al norte al final del día. Jesús prendido. No hay mejor manera de mostrar quién será el protagonista del viacrucis oficial de las hermandades y cofradías. Sobre un fondo de color morado con su túnica con bordados, con las manos atadas y con la mirada paciente con la que le creó Alfonso Berraquero hace ya 40 años. Y en los laterales, las estaciones del viacrucis que se encuentran en la capilla de la estrella de Sevilla. Así de sencillo es el cartero oficial que anuncia el inicio de la cuaresma en Cádiz, obra de Rafael García Ragara. Una obra que se ha presentado por primera vez este miércoles en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías. El hermano mayor del prendimiento, Rafael Galeano, y el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, fueron los encargados de descubrir la obra. Un acto que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en la Catedral de Cádiz a las 8 de la tarde, al que están llamados todos los cofrades gaditanos. Nueva sesión del ciclo Letras Cruzadas en la que el escritor Vicente Luis Mora ha presentado en la capital su novela Fred Cabeza de Vaca, en la que realiza la biografía ficticia de un artista inexistente. Utilizando una técnica parecida a la del collage, Mora crea en este libro un fascinante retrato de un artista definido por los excesos y por la radicalidad de llevar la obra hasta límites que terminan por devorar la existencia de quienes deciden entregarse al glamour y a la fama. Fred Cabeza de Vaca fue merecedora el año pasado del 28º premio Torrente Ballester. Una cortina confeccionada con 250 bases de botellas de agua de una conocida marca. O estas dos tiras en las que se han empleado 102 cuellos de botellas son algunas de las piezas que se pueden encontrar en la instalación El Pescador de Botellas, realizada con material reciclado o reutilizado. Y de unos años para acá me metí de lleno a los contenedores amarillos donde tiramos nuevamente el reciclaje del plástico y la verdad que ha sido un curro porque cuando hace una instalación a tamaño de esta escala necesita mucho material. Para la instalación aún inacabada se han empleado unas 18.000 botellas de plástico de agua, productos de limpieza o refrescos, entre otros. Una original forma de concienciar sobre la cantidad de plástico que se vierta a los océanos y mares. Arseño asegura que en 2050 habrá más cantidad de plástico que de peces si no se hace nada por remediarlo. No escucho tu voz, yo ya estoy en camino a las minas, el rey salón.